Tú me enseñaste que la vida es una búsqueda y que encontrar las cosas adecuadas es un arte. Pero también aprendí que muchas veces lo que más vale la pena es el viaje, no el destino. Una novela de Benito Taibo, Corazonadas, un libro sobre las personas que nos hacen quienes somos. ¡Gracias!